La suspensión de energía eléctrica afectó el funcionamiento del Cárcamo La Joya número 2 ubicado en Ciudad Nasas, lo que ocasionó que se dejara de bombear las aguas sanitarias de varias colonias del oriente de Torreón desde la tarde del sábado, en el que se registraron las lluvias, al menos así lo aseguró el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento. La paramunicipal aseguró que no tuvo brotes de aguas negras en ningún sector, pues aunque el cárcamo no estuvo funcionando, el agua siguió desplazando y no alcanzó a desbordarse porque se mantuvo bajo control. En otros sectores, como la Avenida Juárez, en la colonia Ciudad Nasas, se formaron tres grandes hundimientos porque se quebró el pavimento. El mismo caso fue en la Avenida Juárez, a la altura de la calle Xochimilco, donde el CIMAS realiza trabajos de reposición del colector principal y desde las primeras horas del domingo fue cerrada la circulación en forma parcial. Pero en la tarde, en la misma Ciudad Nasas, Avenida Juárez y Boulevard Libertad, se formó otro gran agujero por donde pasaban las aguas del colector, supuestamente en reparación.